Hola, mi nombre es Miguel y soy patólogo vegetal, es decir, trabajo estudiando las enfermedades de las plantas. En este vídeo Best for Soil os vamos a explicar cuáles son las enfermedades de origen edáfico o enfermedades de suelo. Os contaremos por qué son importantes y cómo reconocerlas. Las enfermedades edáficas son causadas por organismos que viven en el suelo y que afectan las raíces, los rizomas o los cuellos de las plantas. El suelo está habitado por una diversidad de organismos vivos muy pequeños. La mayoría de ellos están involucrados en la descomposición de la materia orgánica, contribuyendo a la transformación de los residuos orgánicos en nutrientes minerales y materia orgánica, esenciales para alimentar las plantas y mantener la salud del suelo. Aunque prácticamente todos estos organismos son beneficiosos para las plantas, un pequeño número de ellos puede perturbar las funciones normales de la planta, causándole así enfermedades. Los microorganismos que causan esas enfermedades se denominan patógenos edáficos de plantas y las enfermedades se clasifican como enfermedades sedáficas, ya que los organismos causantes de las enfermedades pasan todo o parte de su ciclo de vida en el suelo. Existen varios síntomas generales comúnmente asociados a las enfermedades sedáficas. Muchos de los síntomas ocurren primero en las raíces o en la parte inferior del tallo, debido a que estos son los órganos de la planta en contacto directo con el suelo. Los nematodos causan lesiones o deformación de las raíces, mientras que los hongos causan necrosis, podredumbre de los tejidos o chancros. Algunos patógenos tienen un efecto directo en la calidad de la parte de la planta cosechada, por ejemplo en las zanahorias. En otros casos, tras penetrar a través de las raíces, los hongos colonizan los vasos de exilema, reduciendo la absorción de agua y minerales. Como consecuencia, en una etapa posterior se desarrollan síntomas de amarillamiento o marchitamiento. Las condiciones de calor y sequidad aceleran el desarrollo de los síntomas de la enfermedad. Los síntomas pueden confundirse con la falta de riego. Es por ello que un diagnóstico correcto es crucial para determinar si es un patógeno el responsable de los síntomas. El diagnóstico permitirá un manejo eficiente del suelo en el futuro. Un problema a la hora de reconocer las enfermedades sedáficas es que en la fase inicial del desarrollo de la enfermedad, las partes de la planta que se encuentran en la superficie, como las hojas o los tallos, no muestran síntomas. También es posible que no se muestran síntomas sobre el suelo. Esto puede ocurrir cuando la presión de la enfermedad no es demasiado alta. Sin embargo, incluso en ausencia de síntomas claramente reconocibles, el crecimiento del cultivo se puede reducir y el rendimiento puede disminuir. A diferencia de las enfermedades de la parte aérea de las plantas, en las que los síntomas son claramente visibles y en las que a veces se sobreestima su importancia, el impacto de las enfermedades sedáficas suele subestimarse debido a que en este caso no se observan síntomas claros. Cuando las condiciones son favorables para el desarrollo de una enfermedad sedáfica, se puede incluso llegar a perder toda la cosecha, lo que supone una catástrofe para el agricultor. Por ejemplo, Verticillium daliae, un hongo que penetra en las raíces y luego invade los tejidos vasculares de una planta susceptible, provoca primero una marchitez y más tarde la muerte de toda la planta. Otros patógenos fúngicos, como por ejemplo Coletotrigium cocodes, pueden destruir las raíces de las plantas infectadas que pierden la capacidad de absorción de agua y nutrientes. Como consecuencia, el crecimiento de la planta se reduce y el rendimiento disminuye. Los nematodos parásitos de plantas también pueden causar pérdidas, tanto en el rendimiento como en la calidad del cultivo. Algunos nematodos son específicos de un solo cultivo o familia de plantas, por ejemplo los nematodos del quiste de la patata, que solo infectan a la patata. Mientras que otras especies de nematodos son polífagas, lo que significa que infectan a cultivos diferentes. Los nematodos formadores de agallas o nódulos en la raíz de la especie Melodoguine pertenecen a este grupo y causan problemas en un gran número de cultivos en toda Europa. Los hongos y los nematodos edáficos recuperaron importancia tras la eliminación gradual de bromuro de metilo, un poderoso fumigante químico del suelo. Debido a las pérdidas causadas por patógenos edáficos antes de plantar un nuevo cultivo, se pone mucha atención y esfuerzo en la inactivación y eliminación de tantos patógenos edáficos como sea posible. Para lograrlo, se han aplicado fumigantes químicos muy tóxicos o vapor en los suelos. Sin embargo, la desinfección del suelo mediante estos métodos es costosa y prejudicial para todos los organismos vivos del suelo, incluidos los microorganismos beneficiosos. Durante décadas, la agricultura intensiva ha utilizado los desinfectantes químicos del suelo de forma abusiva y en exceso, llegando a reducir todo tipo de vida presente en los suelos cultivados, provocando así un gran impacto en la fertilidad natural de los suelos. Es posible recuperar la vida y la salud de los suelos. Algunas prácticas pueden contribuir a reestablecer o mantener el nivel de fertilidad del suelo y ayudan a evitar o reducir la gravedad de los efectos provocados por enfermedades edáficas. Best for Soil promueve algunas de las prácticas como son el compostaje y las enmiendas orgánicas, las cubiertas vegetales y los abonos verdes, la desinfección anaeróbica del suelo y la biosolarización, todas ellas a punto para ser aplicadas y implementadas.